Ya están aquí los 1 to 1 ¿Los 1 to 1? Estás cansado de tener un equipo lleno de cojos y no ganas ni un partido chicos Visita Egebaul, compra moneda Con el código Kiki, repito, código Kiki Y obtendrás tu moneda al instante La página más barata y más fiable de todo el mercado Moneda súper barata Código Kiki Que ya vienen los top, prepárate Bueno, todavía queda, todavía queda, ya ves tú si quedas meses Pero prepárate Y ahora, si quieres hacerte millonario, visita FIFA Jackpot La mejor web de sobres virtuales Compra FJ Points aplicando el código Kiki Repito, código Kiki Y hazte millonario en Ultimate Team Bueno, bueno, señores Que esto empieza y empieza ya Que ganas teníamos de abrir recompensas De FUT Champions, chicos Y tenemos hoy las mías Las de Verna Tenemos las de David Las de Jordan Madre mía, puede salir cualquier cosa Tenemos a Timo Verne Tenemos a Depay Tenemos a Rashford, por favor Que le salga a uno de los cuatro Uno de esos tres jugadores Por favor Por favor, quiero dar una alegría a esta gente A esta buena gente Todos los sobres que sean malitos No los voy a poner, ¿vale? Pondré directamente los que sean más tochos Porque hay un montón de sobres que abrí No vamos a estar aquí 40 minutos abriendo sobres Porque no, 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 no Si la Play nos deja Si la Play nos deja Porque parece un avión Parece un avión, chicos Un momento Un momento Un like por ese avión Hay que dar un like por esta Play Porque no llega la Play 5 No llega Está ya titubeando Está coja Madre mía Me temo lo peor Y como veis Ya estamos en la recompensa En la cuenta De nuestro amigo Verna A ver Que ha hecho oro Uno Después de una macabra Situación Bueno, eso son cosas de Verna, ¿vale? Que dejó la cuenta Un colega Casi para élite Y FF en el chat Bueno Tenemos dos sobres de 100.000 Dos rojitos Y 50.000 monedas Verna Mucha suerte De verdad ¡Qué ganas tenía de esto! ¡Primer rojito del año! ¡Ahí está! Pues nada, loco Aquí directamente Me ha dicho que media No ha salido Sus predicciones Y el segundo rojito No quiero mirar No quiero mirar ¿Qué es esto, loco? Kudus Llevo a Maele Y Oyarzabal Pues nada, loco De verdad Espectacular Espectacular Primera F Le pasamos sus rojitos a Verna Esto es una macabra situación Pero bueno Nos quedan Dos sobres de 100.000 De verdad De verdad Es que no No, no se murciera Guay de COVID No, Verna Así no Bueno Vamos a abrir Los Los sobres de 100.000 Verna de verdad Nos va a matar Después de haberle sacado Esos rojitos Y vamos ya Bien Venga Suerte Suerte Un caminante Venga Un caminante Queremos gritar Queremos gritar Sí señor Queremos gritar Vamos allá Vamos allá No camina No camina Alemania MCO ¿Quién? ¿Rois? Ay, Brandt Ya decía yo Digo Eh, eh, eh Que me había ido a mi El pittón ¿Sabes? Vamos con el segundo Sobre de 100.000 Suerte, Verna Toda la energía positiva Para ti Para tu cuenta Y tenemos Caminante Tenemos caminante Verna Vamos allá Vamos allá Oh Oh Icono Sí señor Icono Para Verna Sí señor Icono Es la recompensa Chicos Este momento Es histórico Este momento Es histórico ¿Por qué le voy a poner Aquí a Icono Aquí a Verna? Este momento Es histórico ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es El primer Icono Que saco En la historia De Ultimate Team Paren el vídeo Chicos Chequenlo Primer Icono Que saco En la historia De Ultimate Team Madre mía Madre mía Espectacular Chicos Esto hay que celebrarlo Como sea Con un like Compartiendo Suscribiéndose Y que hay detrás De Droga 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 Digo Madre mía De Droga Que hay detrás De Droga Bueno ya Me da igual Me da igual Canté de Hacendado Canté de Hacendado Y Droga Va en el mismo Sobre Chicos Espectacular Madre mía Bueno No miran ni lo que vale Luego le echaré un vistazo De que estoy nervioso Chicos Primer icono Primer icono En la historia Del Kiki Momento epic Momento epic Si señor Yo cuando he visto La bandera De Costa de Marfil Digo No No Yaya Ture se jubiló Yaya Ture se jubiló Efectivamente Icono para ver Vamos a la cuenta De David Bueno chicos Ya estamos en la cuenta De David Después de estar sudando 900.000 monedas Vale ese Droga Espectacular No he dicho la opción 3 Pues la opción 3 Para David Ojalá tenga mucha Suerte Mucha suerte Para David Venga Vamos Si que si Si que si Venga Y Venga Perfecto Y las recompensas de FUT Champions Las reclamamos también De verdad Tío De verdad Ojalá Ojalá le salga De verdad Yo firmaría Que le saliera a ellos algo Y yo pues mira Pues algo menos eso También oro 1 para David 56 monedas 2 dólares de 100.000 Vamos David Aquí está Tu primer rojito Si que si Bueno Ederson Ederson No está nada mal No está nada mal No está nada mal Le mandamos fotos a David No está nada mal Es Ederson Porque ya tiene portero Para estos primeros meses De FIFA Y si no Tiene una media Bastante buena Ojo Venga Segundo rojo David Segundo rojo Ahora si le acompaña un Rashford Ahí está Madre mía Espectacular Bueno 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 Y aquí David Que cogemos Venga Aquí me va a decir Kudus Bueno está chetado Kudus El Arabi Bueno ha querido al Carrileo derecho Ahí está No veas que asco Tío Bueno Ederson no está mal No está mal Emerson Vamos O sea Ederson Perdón Vamos con los valores de 100.000 Porque ahí le hemos sacado Un Un Eh Drogas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Ahora acaba de recibir el mensaje El señor Verna Y está Flipando Tío Ya lo quiere vender Ya lo quiere vender Venga Primer mega sobre de David David suerte Venga Venga David suerte Camina Ay ay Camina David Y es champion Y es champion Lo he visto Brasil no Ay Ay Lucas Leiva Lucas Leiva Cabra Champion Ahí está Brasil Champions Le sale Neymar Y petamos Y petamos aquí Ya ves tú Reventamos lo que haga falta Siguiente mega sobre para David El primero Lucas Leiva Ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Confía David Está rayado Está rayado con los dos rojitos Pero confía Caminante David Nuevamente caminante Confía Ay Somer 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 Medio 86 Este es primo de Rafa Nadal Punto honor tiene Punto honor tiene ¿Qué más hay con Somer? Oh de Gea Bueno doble caminante Son Intramperos para la SBC Ni tan mal Y Kepa también Venga sobre único David Aquí hay chicha Aquí hay chicha Vamos 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 Confía Confía Caminante otra vez David Madre mía Que cuenta machetada Ahí va caminante Ay Inglaterra Ey ¿Quién quién 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 quién? Bueno Sterling No está nada mal A correr Dice Sterling Ahí está Sí señor Bueno ¿Qué más hay con Sterling? Porque me hay 88 Cuidado 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 Ahí viene solo Viene solo Sterling F Bueno Y otro Kepa Otro Kepa 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 Bueno Goodell Mati Oye oye Están saliendo cositas Un sobre de oro Espectacular Y Kepa está saliendo En todos los sobres Para que no te quejes Vamos David Dos sobre de cien mil Suerte hijo mío Suerte hijo mío Vamos allá Venga claro que sí Ay ay El otro de cien mil no camina ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Inglaterra Defensa Uff Ahora bien Llega a ser Joe Gómez Entonces sí Bueno Y Chustilla Por así decirlo Que viene con Jiménez Jorginho Bueno Moneditas se pueden sacar de ahí Talabran Talabran Venga todo esto aquí Todo esto aquí Hacemos el último sobre de cien mil De nuestro amigo David Último sobre Ha habido lluvia de caminantes Luego ese Son media ochenta y nueve Bastantes medias Y caminantes también El último sobre de cien Venga David Ahora sí Ahora sí Brasil SD ¿Quién? Bueno Firmino Bueno Roberto Firmino No está nada mal Valía en torno a cien mil Ya habrá bajado supongo ¿Y quién acompaña a Firmino? ¿Quién le acompaña a Firmino? ¿Por qué? Tenemos a Ay neto Bueno ¿Qué vale? ¿Qué valía Firmino? Bueno Bueno Son moneditas Son setenta y cinco mil monedas Muy muy sanas No está nada mal No puedes quejarte David Realmente está bastante top Vamos con la recompensa Del señor De amigo Jordan Cliente Y como que no Claro que sí Amigo también Venga Quería intransferible Pues la cogemos intransferible Y en lo rojo Uy clasificación uno Jordan De verdad Estudia más Viciate menos De verdad Bebe más tercios No en serio Cacho el dedo Vale bien Ahí está Venga vamos a abrir esto ya Y ya sabéis que voy a poner Los sobres que salgan cositas Los que no salgan nada Bueno le daremos pase Así que bueno Reclamamos Reclamamos también las de FUT Champion Que estaría aquí Que no sé lo que yo Creo que ha hecho oro 2 Si no me equivoco Ahí está correcto oro 2 Y aquí es donde viene ese Verne Ese Rashford Cuidado eh Cuidado porque Nuestro amigo Jordan Debe y claro que sí Recibir un cheto Listo todo Ahí está Vamos Jordan Vamos claro que sí Florenti Florenti Se tiene buena pinta Colateral eh Vamos 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 a por Florenti Nos dejó ayer una lista Hecha con lo que quería Con sus prioridades Y claro que sí Aquí tiene Aquí tiene su Verne Aquí tiene su Verne Sí está Timo Está Timo ahí Ahí está Rashford Toma Sí señor Ahí está Rashford Sí señor Ahí está Marcus Rashford Madre mía Madre mía Nuestro amigo Jordan Nuestro amigo Jordan Ahí está Madre mía Se lo voy a mandar Lo voy a mandar Esto es un show Esto es un show Loco Esto es un show Sí señor Y vamos ya con los sobres De verdad Estamos sembrados La suertiqui Está ahí chicos La suertiqui Está ahí No hay fallo Seguimos habiendo sobres Se está celebrando En el metro de Granada Ahora mismo Es el Rashford De nuestro amigo Jordan Eh Sterling A David Y a Jordan Y yo Y a Jordan Bueno es que estoy nervioso Estoy nervioso Loco Venga Jordan A ver si te sacamos Algún cabinante No No es cabinante Pero panela Panela Ojo que panela México Ay madre Que cada vez no me acordaba De Calitos Vela Y yo ya celebrando Otro icón F chicos F en el chat Yo claro He visto ahí a Vela Y digo hostia Icono Bueno chicos Vamos con mi recomprens Eh recomprensa Comprensa Sí claro Ahora tendré que ir a comprensa Sí Bueno Vamos con mi recompensa Chicos He cogido Intra Libre de Rival ¿Vale? Como os decía chicos Vamos con la de FUT Champion A ver Oro 1 Chicos Muy sufrido Muy sufrido Eso de 1 Vamos ya 56 monedas 2 sobre 100.000 Y claro que sí Dos rojos Dos rojos De verdad tío De verdad Venga vamos 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 por favor Al buen delantero Top Dani Olmo Amabi Levi Yo sabía Yo sabía que este Que este Este me salía El Levi este me salía Amabi lo tengo ya Dani Olmo Pues nada Dani Olmo y La compañía Dani Olmo Por esta Catastrófica Desdicha Madre mía Espectacular Espectacular Yo sabía que el Arabi Siempre me toca a este Arabi Porque siempre estará Vivi a coger Desde que tiene Medo en media Me da igual Catástrofe Catástrofe Quiero llorar En este momento Quiero llorar Pero estoy contento Realmente estoy contento Porque a mis chicos Le han salido cositas De verdad De verdad estoy contento Por ello Bueno chicos En Rival Nada Ni un panel Ni un mísero panel Vamos ya con los sobre De 100.000 de mi cuenta Y cerramos vídeo Estoy sudando Estoy realmente sudando Chicos Porque A caminar Dice el FIFA Ahí está Madre mía Vamos allá Sí que sí Alemania Portero otra vez Otra vez Otra vez Neuer Tío Dos veces Neuer En la misma semana Es increíble Es increíble Pero bueno Caminante Y sus monedas vale Ahí está Eso sí Verdad que no podemos quejarnos A ver A ver Aquí viene con Neuer Van de B Cancelo Que vale yo a Cancelo A ver Bueno Bueno Si te viene monedas En fin Mendy no está No está Mendy No Mendy no está por aquí Este hombre también vale algo Tampoco 4.000 monedas En fin chicos Y aquí Bueno Guerreiro Todo esto pues Todo esto pues Lo venderemos ahora Esto fuera Esto fuera Esto descartado Ya da igual lo que valga Nada No quiero nada Morralla Ahí fuera Fuera Y último Sobre de 100.000 chicos A ver si a caminar Dice el FIFA A ver A ver A ver A ver Ahí está No camina Espectacular De verdad Sobre de 100.000 Me están robando A mano armada España Me da igual Portero que No quiero a Sergio A Sergio Como se llame Cristian Álvarez Como sea Sergio Herrera Vaya Me he inventado el nombre Sergio Herrera Medio 81 De verdad Que timo Que timo Que timo Que timo De verdad Que timo Verner Ojo Haber Ojo Wisaka Madre mía Cuidado Haber Aquí Bueno 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 No está tan mal Que ese Sergio Herrera Despistado Las cosas como son Juan Wisaka Bueno este sobre Son 100.000 monedas Tío Loco Este sobre Son 100.000 monedas Celebramos Se celebra Ahí está Y esto Nada Pues esto Uy A su Fatih También Su Fatih Que me quiere Esto fuera Esto fuera Esto fuera También Esto fuera Esto fuera Esto fuera Su Fatih Vale poco Pero si sale un SBC Vale algo más Y esto fuera Pues nada chicos Hasta aquí De verdad Yo contento En cierto modo Porque Bueno 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 Ese icono Ese icono A nuestro amigo Berna Raz For a Jordan Sterling Más caminante Ese Ederson También A David Y a mi Bueno Pues un poco F Quitando ese último Solo de 100.000 Que realmente Vale 100.000 monedas Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Soski de Sosama Mucha felicidad Y nos vemos mañana Quiero que reventéis El botón a like Con ese icono Y con toda la cosita Que han salido Un saludo Hasta la próxima Chao Los mejores goles Desde mi satélite Esto es Bluff Con Kiki La élite Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.